He estado esperándote, sosteniendo a duras penas mi cuerpo Rogando, llorándote, ahora solo estoy esperando la muerte Derramando lágrimas de vez en cuando, parece que nunca olvidaré Un pequeño pensamiento en mi cabeza, solo en la ficción encuentro la felicidad Por favor, sal de mi cabeza ya que nunca apareciste Eres demasiado real para ser alguien que nunca conoceré He intentado dejar ir, algo me está cerrando Debe estar atado a mi muñeca, ya no hay manera de soltarlo ¿Cómo me pasó esto a mí? Necesito a alguien a quien culpar Es la hora adecuada del día, pero mi tren nunca llegó Por favor, sal de mi cabeza ya que nunca apareciste Eres demasiado real para ser alguien que nunca conoceré ¿Cómo me pasó esto a mí? Necesito a alguien a quien culpar Es la hora adecuada del día, por favor, sal de mi cabeza ya que nunca apareciste Eres demasiado real para ser alguien que nunca conoceré No pienses que no lo he intentado, olvidar y seguir adelante Todavía estoy atrapado en tus ojos, todavía estás atrapada en esta canción Quisiera abrazarte en lugar de esto, solo eres un pensamiento En mi cabeza, por el sueño en la cama, por la esperanza, cuando me muera Por favor, sal de mi cabeza ya que nunca apareciste Eres demasiado real para ser alguien que nunca conoceré Esto solo encadena un sentimiento más profundo que el amor Medio destrozado a saber que he perdido y nunca conocido a mi alma genera Por favor, sal de mi cabeza Por favor, sal de mi cabeza ya que nunca apareciste Eres demasiado real para ser alguien que nunca conoceré